bienvenidos el día de hoy vamos a ir a un car meet es primera vez que vamos vamos a ver qué tanto tan bien o tan mal nos va es en miami comenzar a las 8 de la mañana y son las 10 de la mañana vamos a ver cuánta gente hay a comenzar y tengo una compañía él va a ir conmigo y vamos a ver los carros a ver si encontramos unos que nos guste vamos a comenzar el día y es día libre eso es la mejor parte yo quiero hacerte tantas cosas sin enamorarte quiero que te sientas cómoda y yo contigo quiero estar yo no me sé ni su nombre pero la quiero paso y dejo su fragancia y de pensar que yo contigo quiero estar quiero probar algo de ti pa' no olvidar yo no me sé ni su nombre pero la quiero paso y dejo su fragancia déjame de ese pelo rapa papay rapa papay Y rapa papay, rapa papay Así es que la quiero, quiero Y rapa papay, rapa papay Y rapa papay, rapa papay Así es que la quiero, quiero Si la vieras baila hasta sola Peligrosa como una pistola Lo pelatico todo el mundo menciona Pero esa mami conmigo es de hora Úsame, báilame ahora Le meto sudando su cuerpo de mora De todas las baby, ella es la championa Se pone loquita si me escucha en la emisora Y ahora Úsame, báilame ahora Le meto sudando su cuerpo de mora De todas las baby, ella es la championa Se pone loquita si me escucha en la emisora Y ahora Y de pensar que yo contigo quiero estar Quiero probar algo de ti pa' no olvidar Yo no me sé ni su nombre Pero la quiero Paso y dejo su fragancia No me desespero For me to think that you are the one for me Left your baby mom, now Cardi's your wife to be Ex had me locked up, but you came to set me free They say you're not my type, but you got my type to be So answer this, can you hold me, can I trust you? Paddock on the wrist, both arms, that's what us do Imagine on the hills, half, half if you want to But that's only if you want to Úsame, báilame ahora Le meto sudando su cuerpo de mora De todas las baby, ella es la championa Se pone loquita si me escucha en la emisora Y ahora Úsame, báilame ahora Le meto sudando su cuerpo de mora De todas las baby, ella es la championa Se pone loquita si me escucha en la emisora Y ahora Y de pensar Que yo contigo quiero estar Querer probar Algo de ti pa' no olvidar Yo no me sé ni su nombre Pero la quiero Paso y dejo sin fragancia Y de pensar Que yo contigo quiero estar Quiero probar Algo de ti pa' no olvidar Yo no me sé ni su nombre Pero la quiero Paso y dejo sin fragancia Que yo me desespero Rapapapay, rapapapay Uh, uh, uh Y rapapapay, rapapapay Así es que la quiero, quiero Rapapapay, rapapapay Uh, uh, uh Y rapapapay, rapapapay Así es que la quiero, quiero Rapapapay, rapapapay Rapapapay, rapapapay y ese fue mi experiencia en un carmate yo creo que no me fue muy bien en modo de que no vi muchos carros o no había muchos carros porque yo fui alrededor de las diez y media y eso comenzó como las 8 yo asumo que las personas que fueron temprano se fueron temprano porque asumo que deberían tener que hacer cosas o algo por el estilo pero como yo fui un poco tarde vi prácticamente lo que quedaba y unos no muchos carros pero se habían carros buenos teníamos como los vídeos en vídeo que vieron teníamos camaro teníamos los challenges chargers había muchos subarus también había muchos más que todo carros americanos uno que otro no vi mucho en 3 350 vi uno que estaba bonito pero no mucho de ahí había muchos clásicos pero en realidad si me gustó muy buena experiencia lo que para la próxima quisiera ir un poco más temprano para poder ver mucho mejor lo bueno es que kyle se divirtió conmigo aunque caminamos bastante mucho mucho calor pero la pasamos bueno y vimos buenos carros son muy buena experiencia y si volvería a ver pronto